Muy buenas tardes, Rosendo. Así es, de última hora informamos que el Tribunal de Sentencia Nacional por unanimidad de votos ha declarado culpables a Luis Alejandro Castro y Wilmer Samuel Álvarez como coautores del delito de asesinato en prejuicio del fiscal de Oro Orlán Chávez. En este instante vamos a escuchar las declaraciones de la viuda de don Orlán Chávez. ¿Usted ha quedado pobre además de la muerte de su esposo? He quedado pobre y en la calle porque, como le vuelvo a repetir, el abogado Tulio David Marahona Fuentes que me sacó la declaración de heredera por parte de doña Vilma Morales que ella con toda buena fe, quizás ella no sabía lo que él iba a hacer, me lo prestó en ese momento porque él trabaja en la comisión de manquiseguro y después me demandó y le dieron lugar a él a una demanda de un millón de lempiras, como que yo soy millonaria por la declaración de heredera. ¿Cómo toma usted, estamos en directo a través de la tarde, cómo toma usted esta declaratoria de culpabilidad? No sé, quizás, pienso yo que por ser hijo de un ex, pues hasta ahorita no, pero ya está a favor de él. ¿Cómo toma esta resolución? No satisfecha. ¿Por qué? Le vuelvo a repetir, ¿dónde están los intelectuales? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Se siente desprotegida? Completamente. ¿Por qué razón, señora? Porque después de morir mi esposo, que era el sustento de la casa, el que cuidaba de mis hijos, también con la muerte de él vino que quedáramos en la calle. ¿Por qué razón? ¿Qué ha pasado? ¿No hay apoyo de parte de ninguna autoridad? No estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo que por favor al señor presidente, que cómo es que el Poder Judicial que trabaja, que hablan, no todos los abogados son deshonestos, hay muchos abogados honestos que se pueden meter las manos por ellos, pero este abogado que no tenía derecho a cobrarme porque no tenía una prohibición en la Comisión de Banco y seguro por ser empleado del Estado, me demandó y a él le dieron lugar a la demanda y me la ganó. ¿Quién es ese abogado? ¿Le llevaba usted el caso? No me lo llevaba, él trabajaba en la Comisión y doña Vilma me lo asignó para que me ayudara de ver que yo no podía, que no estaba pues tan cuerda en ese momento y yo acepté su ayuda. Como cualquier persona de ustedes creo que la habían aceptado, ¿verdad? En ese momento. ¿Y después la demandó él a usted? Exactamente. ¿Por cuánto la demandó? Pues el caso va como por un millón o fracción ya. ¿Y usted cómo pagarlo? No tengo, tengo que vender la casa para pagárselo. ¿Y qué pide usted entonces? Que el señor presidente me atienda, que hable con los magistrados, con todos que se prestaron a esto solamente porque él es hijo de un ex magistrado. ¿De quién? Pues no estoy segura pero creo que el papá se llama Marco Tulio, Marco Tulio Barahona. Y en el caso también de esta resolución dice usted que está inconforme porque no se ha juzgado a los autores intelectuales de este hecho. En cada muerte hay un intelectual y ellos fueron los que dispararon, ¿verdad? Según usted escucha. ¿Y quiénes son los otros que están detrás de esto? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Va a seguir pidiendo que sean las autoras intelectuales del crimen? Pues yo no voy a seguir pidiendo, no que al Ministerio Público, como cada persona que muerde, creo que a ellos les compete investigar quién es el que asesina a las personas. ¿Su nombre cuál es, señora? Reina Morales. Le agradecemos muchísimo y lamentamos también lo que está pasando en este momento. Ya he escuchado usted, Rosendo, el testimonio de la viuda de don Orlan Chávez. Por supuesto, con esta información de última hora vamos a regresar nuevamente hacia cabina de HRN, sin embargo pendiente de noticias de última hora, siempre por la señal de TSI. Con usted.